qué onda guys el día de hoy vamos a ver si 3 dólares puede cambiar el look de nuestro clúster tenemos ahí unos focos LED así que estos guys pues se consiguieron en el ebay ya saben donde yo compro mis cosas como pueden ver son 10 según vienen con estos que son se puede decir las que lleva el clúster las bases donde entra el poquito y por separado vinieron los LEDs pueden ver hay que cambiar aquí el único problema es pues quitarlos y volverlos a poner si están volteados verdad porque no van a jalar si están al revés así que bueno nos dieron 10 y fue este paquete se puede decir como exclusivo para este vehículo que puede ser un eclipse o un talón la misma cosa así que vamos a ver pues cuántos cambiamos a mí me interesa los de los gauges verdad esos de aquí y esas lucecitas pues a mí no me importan pero si son suficientes pues también esos se van a cambiar y de una vez voy a dejar aquí esta pues para afuera para poder poner en el siguiente vídeo el que lleva los gates aquí para mover estos de ahí porque no me gustan porque también estoy pensando en agarrar un estéreo igual Aftermarket pero con bluetooth para que pueda escuchar mis rolas pero no sé quiero algo baratón que no sé si agarrar uno así nuevo de doble din que cubra todo el cuadro o solamente así uno normal no sé es la verdad ahí déjenme saber en los comentarios pues que se miraría mejor si uno de doble din con gps uno normal así para que no se mire tan no sé ahí déjenme saber qué sería mejor un doble din o un single din así que bueno guys yo voy a empezar a quitar para remover este plástico negro guys solamente hay dos este pues se puede decir tornillitos aquí ahí nomás son de cruz son dos y esto se jala pero primero vamos a tener que bajar el volante tienen una palanca acá ahí así que vamos a bajar el volante ahí que es lo más que se puede y una vez quitado esos dos nomás vamos a jalar y listo guys ahí está ahora sí miren yo nomás tengo ahí tres tornillos son cuatro me siento Carlos tiene todavía dos arriba y dos abajo ahí uno y acá sería el otro así que voy a agarrar uno de cruz guys y voy a quitarme esos bueno guys una vez quitando los tornillos miren la diferencia también que vamos a ver aquí que voy a prender las luces ahí se ven un poco esos son los originales que la verdad pues ni se ven y creo que esta de aquí está fundido un poquito que va aquí así que o sea que quitar esto guys para quitarlo igual solamente van este a jalarlo de aquí abajo listo igual el mismo movimiento y listo guys y miren aquí tenemos esto es a lo que me refiero que vienen en esta bolsita son estos plásticos negros son los conectores ahí está Toshiba son los originales obviamente aquí miro más de 10 pero casi la mayoría son para los este se puede decir como para los las luces de emergencia o cosas así de aviso así que yo voy a tratar de quitar los que están aquí más o menos excéntricos y se va a poner a la luz y se va a ver para qué es si es de de iluminación o es para por decir un poquito como este ya veo aquí que es de iluminación o sea se podría cambiar por un LED no más que al ponerse es lo que les digo que tal vez pueda que pues queden al revés si no prendan no más se tienen que cambiar de lado y van a quedar así que bueno ahorita les digo cuáles van a ser los de iluminación y para continuar este video bueno guys miren como por si le he quitado estos cuatro bueno ahí son más pero no los no los tenía pero quito nomás cuatro que son estos de aquí uno dos tres y cuatro y si lo volteamos miren podemos ver que focos quitamos el de security el de las puertas y el anti-lock así que ya podemos ver que esos no se necesitan cambiar ya nos podemos mover a los demás así que vamos a ver eso bueno guys he encontrado seis ahí perdón si se me pasó uno pero pues no creo miren ahorita si pueden ver ese plastiquito que está ahí adentro este de aquí así van a ser los que dan la iluminación a los gates aquí por si de este no es nada yo creo que este como no tiene ABS creo que ahí va la luz del ABS pero está bloqueado pero bueno miren por si de este otro tiene ese plastiquito este otro ahí está ese plástico ahí está otro plástico ahí está otro y acá está otro y por el último acá esos son seis uno dos tres cuatro cinco y seis siete miren ahí está entonces perdón siete uno dos tres cuatro cinco seis siete ok ahí está perfecto y nos dieron diez así que nos han de haber echado hay otros de pilón por si pues uno salga defectuoso podamos cambiarlo así que bueno también voy a quitar yo creo uno de estos dos focos es porque me sale la luz de la airbag y pues obviamente no la voy a arreglar ahorita aunque si me gustaría pero primero necesito saber si la mala es esta o es esa pero si me prendió la luz de la airbag recientemente o tal vez puede ser por los estos todos de aquí los los asientos los seguros de los asientos pero bueno ahorita voy a empezar a poner los leds para ver cuál me quedó bloqueado así volteado y pues para dejarlos bien así que vamos a hacer eso ya me ha quedado bueno ya que se pusieron los leds nuevos a esto es a lo que me refiero que es nomás estar quitando y poniendo y quitando hasta que todos queden bien voy a prender las luces miren el cambio ok prendió ahí prendió acá pero los demás no encendieron así que solamente tenemos un problema con la polaridad así que vamos a quitarlo y pues a ver cuántas veces tenemos que hacerlo pero ahí nomás con eso ya ven la gran diferencia que hacen estos leds y por 3 dólares yo creo que si vale la pena no es mucho trabajo así que yo voy a quitar esto unas 10 veces yo creo y pues a ver cuántas me salen bien a lo mejor la agarro la primera pero bueno vamos a hacer eso bueno guys pueden ver ya llevo aquí un buen rato cambiándolos y volteándolos pero creo que ya agarré todos y en la noche yo creo que se miraría mejor voy a tomar un shot en la noche más para que se den la idea y esos son blancos nomás los leds pueden cambiárselos a cualquier color sea azul amarillos naranjas rojos verdes y si se va a ver un poco ese color ya que estos tienen tinte estos gates que salga el color naranja de agencia pero si agarraron no sale buenos brillantes pues si se va a mirar un poco la luz he visto gente que no necesita este pues lijarlos nada así pero si quieren que se mire bien bien la luz originalmente como sale del led entonces si se tiene que desarmar completamente y lijar como el video de toño quieren saber cómo lo hizo vean el video de toño él hizo un buen video ahí que ese si lo elijo completamente y se le miran amarillos amarillos bien bonitos pero bueno yo no sé si me quede con estos o tal vez me vaya con los verdes ya que los rines son verdes pero bueno vamos a agarrar estos para ver que tal y pues si ya se mira mil veces mejor miren ok ahí tenemos las luces apagadas vamos a venderlas ok guys miren ya todo se mira brilloso ahí los números totalmente blancos ahí está y pues sigues mil veces mejor así que si ustedes quieren hacer esto por 3 dólares en el ebay se lo recomiendo todo alumina gracias es que en la cámara no se no se alcanza a ver porque aquí tengo el reflejo del cielo arribita de mi miren miren se enfoca que está bien brilloso pero no se alcanza a mirar pero si ahí está como digo es ahorita porque es de día pero ese huequito que ven ahí si se ilumina no se porque la cámara pues se mira raro pero en la noche guys voy a tomar un pequeño clip mirando como se mira pero bueno también ahorita a ver si me he hecho estos de aquí guys porque los de aquí no se iluminan o a ver que tipo de pues volvo ocupo porque si pueden mirar también aquí solamente el del AC prende pero los demás de los controles no así que voy a desarmarme eso también a ver si le encuentro algo facilito y que sea así que pues vamos a hacer eso guys si no tengo los pues los bolos que son pues ni modo tendré que ir a comprar esos bolos pero a ver que tal vez le pueda meter unos deli que me sobraron aquí sobraron tres pero bueno vamos a ver guys bueno guys decidí poner todo por atrás mientras este aquí quité todo esto pero no es tan fácil como se mira yo pensé que quitando esta base de aquí estos con los cuatro tornillos que tiene dos ahí y dos acá si va a salir para afuera pero no se necesita quitar esto el aquí todo el center console todo esto del panel todo se necesita quitar es más para accesarle por atrás porque sale por detrás al menos eso es lo que vi que todo esto se tiene que remover hacia el lado hacerse a un lado o quitar todo esto y cae para abajo o algo así debe de pasar pero bueno guys quedó chingadas las luces se me era bien así que ahí está guys yo aquí me despido gracias por mirar guys y pues nos vemos para el próximo video yo creo instalando los gages moviéndolos porque miren esto es a lo que me refiero guys esto es a lo que me refiero miren este gage de aceite de presión presión de aceite perdón pues es mecánico es muy pues preciso por eso me gusta pero el problema es de que si algún día esta línea se rompe pues adiós interior va a quedar todo bien manchado de aceite y pues la verdad aunque me gusta que sea preciso ese gage pues la verdad no me gusta por eso quisiera poner uno pues este de sensor aunque también esos no son a veces tan correctos pero ni modo se tiene que usar con lo que pues uno tiene pero yo creo que si guys así que esos van a pasarse aquí enfrente van a estar uno aquí y otro acá así miren bueno guys obviamente no va a quedar así no está atornillado ni nada pero ya se dan la idea más o menos de cómo van a ir estos gages así los quiero tener en ese hueco para pasar las cosas por aquí o por aquí abajo del volante todo eso hay mucho espacio para pasar los cables así que bueno guys ahora sí ya se despide aquí su amigo José gracias por mirar el video y pues pásensela bien quédense adentro ya ven que con este pinche virus que anda en el mundo pues anda canijo chingándose a gente así que no salgan si no tienen que salir guys y pues se me cuidan así que ahí los miro guys les gracias por mirar y hasta la próxima bueno guys como les prometí este vamos a ver las luces el tablero una gran diferencia créanme guys que si ustedes han visto un eclipse se miran bien bajitas así que vamos a prender las luces wow miren nomás que diferencia como es esos son este naranjas le estamos echando luz blanca es por eso que no sale la luz amarilla pero ahí está esto es la única razón que la aguja no se está iluminando es por los números de las millas y eso le tapa mucho pero es la mitad si se llega a iluminar pero bueno eso no importa créanme guys que diferencia se mira más brillante esas luces solamente guys se van a cambiar a blancas no se preocupen pero bueno aquí concluye este videito gracias por mirar y ahí los miro a la próxima se me cuidan guys gracias